bienvenidos a su programa minería y energía en acción nuevamente pues en esta edición hemos recibido un mensaje de un televidente de estados unidos supuestamente con alguna tendencia celo izquierdista donde nos manifiestan que nosotros de manera grosera tergiversamos la realidad sobre la situación de la minería y antiminería que pasa en el Perú en primer lugar queremos aclarar bienvenido ingeniero sigue nomás está bien en primer lugar nosotros nuestra base profesional y nuestra base científica es por ejemplo en el caso del ingeniero celso sotomarino es un economista egresado de la universidad nacional mayor de san marcos es un ingeniero de minas de la universidad nacional de ingeniería él es un luchador social político de décadas en el país reconocido a nivel mundial otro de sus facetas es un promotor de la defensa y de la lucha por el medio ambiente que ha hecho justamente ha organizado la pri el primer foro mundial en la universidad de oxford justamente iniciando esta campaña de defensa y conservación del medio ambiente en mi caso yo soy geólogo con mucho orgullo una ciencia que es madre de todas las ciencias se puede decir que nosotros utilizamos una serie de instrumentos para conocer para saber desde su origen el planeta que fue pues hace más de 4 mil 500 millones de años tenemos que hacer ese seguimiento científico comprueba luego ahora comparando con la especie humana que solamente tiene 6 millones de años imagina si la lucha de medio ambiente tiene 15 15 años o 20 años imagínense para para ver nada más que se den cuenta cómo conociendo a esta esta ciencia que es la geología no donde nosotros pues conocemos la estructura su dinámica su composición su contenido evolución etcétera etcétera fuera de eso este la base científica que me ampara es tener estudios sobre geografía estudios luego tengo estudios en filosofía generar tanto materialista como idealista y dentro de esta filosofía estudios en ciencias políticas tanto científicas como partidarias luego de eso en la carrera de comunicaciones soy periodista profesional colegiado entonces todas esas son las las bases profesionales y de estudio no de oído ni que me contaron es de que esto este emitimos opiniones y defendemos lo que la ciencia prueba por eso que toda la mayoría de los argumentos nosotros acompañamos con pruebas entonces es posteriormente vamos a a por ejemplo uno de los temas que ellos a temas que ellos tocan como nosotros estamos este tercibenzando es el caso de cerro de pasco ingeniero ellos han tomado como caballito de batalla para desprestigiar a la minería el tema de cerro de pasco usted ha trabajado en cerro de pasco el tiempo que todavía no se hablaba de ecología para empezar en segundo lugar que la tecnología del momento era la posibilidad del momento era lo accesible para las vías de comunicación que habían en el momento etcétera entonces esa gente no es juez para opinar sobre el pasado que digan que hay que hacer ahora y si lo del pasado fuera irremediable entonces dirán hay qué pena pues pero todo lo que existe es totalmente remediable entonces solamente que debemos de ir en esa dirección y además otro aspecto es sobre el medio ambiente definitivamente para así es porque en otros programas vamos a ir profundizando en esta pedagogía en los principales a las principales actividades que dañan o impactan negativamente en el medio ambiente son principalmente la naturaleza propia la contaminación natural y la contaminación humana y dentro de dentro de la contaminación humana definitivamente tenemos la deforestación tenemos la agroindustria donde está la ganadería y que para que se den cuenta que la ganadería contamina más que el transporte señores esa es la realidad eso está basado en estudios y y así pedimos la industria ni qué decir entonces la minería definitivamente es una industria totalmente adelantada científicamente con todos los controles y es la que la formal estamos refiriéndonos a la formal a la legal y a la realmente tecnificada que todos están controlados todos sus procesos están controlados ingenieros que puede hablarnos sobre esta minería moderna respecto a las demás actividades que impactan con el medio ambiente es una actividad tan antiguo casi ya apenas ser humano y obtuvo el nivel de ser humano en su tránsito del animal empezó a descubrir que tenían necesidades que quieran nuevas en su condición de ser pensante y empezó a prosperar buscando de mejorar la agricultura descubrió que la minería importante le dio el valor que el agua tenía no solamente el panorama todas estas cosas se fueron organizando a lo largo del tiempo y no solamente fue una cuestión de experiencia fue el acompañamiento científico en todo el proceso para llegar a entender cosas que aún ahora aún ahora hay gente que no entiende por ejemplo a este nivel nosotros hablamos de la minería en canadá y en eeuu en chile en chile en chile no desdeñemos a chile para nada tampoco desdeñemos lo nuestro pero nuestro también se están haciendo esfuerzos grandes científicos y tecnológicos pero nosotros tenemos que no dejar de hacer estudio tecnológico y desarrollo científico pero partiendo lo que ya está descubierto no dando saltos atrás para empezar de nuevo las cosas entonces el desarrollo científico en realidad una vez hecho el descubrimiento deja de tener nacionalidad se vuelve un patrimonio universal de la raza humana y en eso tenemos que estar todo el tiempo en el hecho de superarlos pero muy importante aquí ha habido una prosperidad de la ignorancia una una manera de crear una manera de crear falsos valores que pontifican acerca de lo que ignoran y el gobierno que es el gran ordenador a un alcalde que en arequipa dice las cosas que dice este alcalde actualmente y que penosamente la presidenta regional adhiere ahora un dicho a esta clase que no tiene nada que ver con lo legal con lo constitucional con lo correcto con lo usual con la ciencia económica la mina con nada y todo esto porque porque hay un vacío de poder en el perú este vacío de poder en el perú del gobierno central para decirlo en todas sus palabras está permitiendo el surgimiento de caciquitos por todas partes una vez que el gran jefe no llega a cumplir su labor entonces los pequeños caciques levantan cabeza y levantan cabeza para que para distorsionar el interés de la comunidad para oponerse al interés nacional y eso deja de ser una broma un disparate verbal eso se vuelve un daño real al país y eso tiene que ser detenido yo creo que no se está ejecutando todos los a las facultades legales del poder del estado para que quienes atentan contra el interés nacional rindan cuentas ante los jueces y en dan cuenta cuentas ante el poder judicial realmente vamos a probar también esto es lo que ha hecho referencia porque es el caso de esta comunidad donde está ubicada el proyecto de la echea donde abiertamente se enfrenta antonio sucede siempre haces un acuerdo con una comunidad entra un nuevo dirigente en la comunidad y este nuevo dirigente pretende apropiar recursos que al otro no se le ocurrieron es la competencia hacia el más vivarracho nosotros tenemos siempre este caso que un acuerdo con una comunidad tiene un valor que debería ser permanente o hasta que se modifica por acuerdo tiene una vigencia fugaz porque el siguiente gobernante que entra en la comunidad tiene ninguna limitación para desconocer el acuerdo previo pero esos son los fantoches nada más la comunidad porque detrás de eso están las ongs que le dan el sostén económico y el sostén jurídico y todo el sostén por eso que vamos a pasar con una prueba no a su cinta como reconoce cooperación no haber intervenido incluso haber y saber haberse ingeniado eso de en tambo grande sin limón no hay ceviche cuentan ellos mismos como manera luego con acami como reconoce su participación su organización con un aviso todavía público en todas las este violentas acciones que han ido sucediendo anteriores en anteriores años entonces vamos a ver objetivamente las pruebas que realmente quienes mueven todo esto son o enejes y ahí están las pruebas y digo esto porque él este tema en los temas de las industrias extractivas y de el cambio no es cierto de pasar de esta de esta situación de dependencia de la extracción de los recursos naturales sin pensar en el futuro tiene un límite y tiene que cambiar y yo creo que este foro lo hacemos justamente con esa mirada ya mis compañeros van a exponer no es cierto esa 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 abstracción y esa investigación y esa propuesta que han venido trabajando durante todo este tiempo este tiempo fíjense que durante los 15 años que tenemos de vida en cooperación solamente para contarles las concesiones mineras han crecido de 15 millones de hectáreas a 25 millones ochocientas ochenta y nueve mil hectáreas el 20,3 por ciento del territorio nacional está concesionado algo está pasando y algo está pasando que no está bien entonces nosotros desde cooperación y desde otras instituciones cuestionamos no es cierto cuestionamos ese ese modelo esta presencia avasalladora de las industrias extractivas y esta dependencia de los recursos naturales en el caso de la pesca de recursos renovables pero no tan renovables cuando tenemos una actitud depredadora no es cierto este tomaban a las poblaciones y a las comunidades desinformadas sin capacidad de respuesta sin las habilidades necesarias para defender su territorio o para negociar o para lo que sea siempre y cuando fuera decisión de ellas de esas poblaciones y nosotros nos metimos a eso nos metimos a trabajar a fortalecer organizaciones porque creíamos que la población la ciudadanía los hombres las mujeres organizados tenían mejores tienen mejores posibilidades y entramos a trabajar sus capacidades a fortalecer las usabilidades a construir liderazgos con capacidad de propuesta que consideramos que era insuficiente simplemente protestar que había que levantar propuestas con esas asimetrías tan grandes de información no decidimos que un tema clave era brindarles información nosotros somos especialistas en hacer mapas de concesiones no o hacer inventarios de recursos naturales y entregarles información a la población para que la población sobre conocimiento de conocimiento de causa tomé decisiones y dijimos que las cosas no podían seguir estando en el orden en el que estaba y entonces en una línea clara de trabajo nuestra ha sido elaborar propuestas pero elaborar propuestas no sólo desde el gabinete elaborar propuestas también con la gente entonces hemos hecho desde investigación académica hasta investigación participativa investigación acción y hemos trabajado con expertos con la academia etcétera y finalmente ustedes estaban viendo hace un rato este hemos hecho campaña incidencia y difusión no incidencia en decisores en quienes toman las decisiones de política incidencia también en opinión pública y hemos hecho campaña la campaña de sin limón no hay ceviche con otros no solos nunca hemos trabajado solos bueno vamos a luego de esta introducción definitivamente en nuestros próximos programas vamos a profundizar mal en este programa vamos a tener la entrevista que el doctor oscar frías bartinelli le hace al congresista néstor balqui de fuerza popular en el congreso de la república igualmente continuaremos con el informe de la inauguración de su nueva sede de 7000 denominada isaac ríos quinteros también vamos a dar informe sobre la pre pre congreso de la decimoprimera congreso de minería que este entre congreso se va a llevar a cabo en la ciudad de ica también vamos a presentarles un informe sobre la premiación a la innovación tecnológica a universidades y empresas del sector minero energético con importantes noticias del sector con eso y mucho más volvemos luego de una pausa desde niños dejamos volar nuestros sueños los peruanos imaginamos un país grandioso moderno lleno de esperanza soñamos con vivir en una nación más democrática eficiente próspera y admirable un país en crecimiento con principios con libertad solidaridad y con mayores oportunidades con juventud experiencia sabiduría y pasión por lo nuestro un perú con los brazos abiertos que siempre futuro que construye esperanzas que fabrique desafíos que trabaje con optimismo que su de la camiseta y luche por sus ideales un país en acción un país del primer mundo un país que consolida el desarrollo económico de las personas promoviendo la inversión el trabajo digno y la productividad con una visión decidida por el desarrollo social con ideas para atender las demandas sociales y eliminar la extrema pobreza una nación moderna con sólidos principios que promueva el desarrollo humano con educación ciencia y tecnología que evolucione libre sin ataduras políticas con instituciones que garanticen la gobernabilidad y el estado de derecho un país globalizado que conserve su patrimonio y proteja sus riquezas el medio ambiente y su extraordinaria biodiversidad un perú orgulloso de su identidad que respete su cultura milenaria la integración y los derechos de su ciudadanía un solo perú unido libre creativo emprendedor y generoso un país con valores que apueste por la educación la familia el trabajo la salud y la justicia como sus grandes compromisos un perú que sienta que las oportunidades y el crecimiento deben continuar pero que a la vez atienda los cambios sociales sin demora y garantice el desarrollo sostenible un perú en acción que abrace a todos sus hijos por igual un lugar donde su gente despierte cada día con la ilusión de hacer algo nuevo y sienta en su corazón que lo mejor está por venir perú un país del primer mundo un país de hermanos con mucho por hacer perú en acción mucho por hacer en seguida presentamos nuestro bloque de noticias minero energéticas la minería pues definitivamente ahí también hay un graso error y usted no se va a cansar en pregonar de que otra mentira otro mito que dice que los gobiernos le lo prefieren apoyan a la minería y solamente a la minería cuando es todo al revés no ponen ni un solo centavo la minería solo se hace y a través de eso está aportando en el pb y apenas crece la minería se incrementa el pb y el empleo el empleo ya que has tocado ese tema al último se dice que la minería mediana crea cinco puestos paralelos a un puesto formal con actividades comerciales que se nutren o van alrededor de este proyecto nuevo y cuando se trata de la gran minería los proyectos son el coeficiente de nueve a uno nueve puestos fuera de la empresa por cada puesto que se genera en la empresa o sea por cada costo de la inversión dividida entre puestos el número de puestos de trabajo se puede pretender que la minería sea muy eficiente se puede tiene las posibilidades se puede pretender que la minería sea totalmente legal se puede menos cuando es una delincuencia popular entonces la cosa vuelve mucho más difícil eso es lo que pretenden imitar ahora los antimineros pretenden imitar que su delincuencia su tipo de delincuencia su tipo de atentado contra el país se vuelva popular y por eso involucran a las comunidades involucran a todo el mundo y nosotros no podemos seguir mirando esto tranquilamente no se puede permitir que el país sea dañado de esta manera el país ha bajado del puesto 12 12 mundial de atractivo minero al puesto no sé 60 ahorita en este momento gracias a ellos gracias a ellos de eso es de lo que tienen que sentirse orgullosos por eso me encanta ver al señor Aranda en problemas con la justicia hace rato que tenían que tenerlo ahí a esta persona esta persona tiene ya una deuda en corto tiempo de su presencia otras tienen más tiempo de su presencia y a lo mejor hasta mejor rango de resultados por unidad de tiempo yo no puedo mirar todo esto con desaprensión con desprecio con despreocupación no esto es importante y esto se va a parar cuando en el ejercicio del poder en el Perú hay una persona que entienda que cuando le dan el poder a un mandatario se lo dan para que ejecute el poder y no para que él se deje manosear ni siquiera domésticamente manosear él tiene procedimientos tiene mecanismos para poder realizar el cumplimiento de la ley para procurar realizar el cumplimiento de los propósitos de nuestra constitución para procurar realizar las opciones que nuestro territorio y nuestra población nos dan ¿por qué vamos a hacer menos de lo que podemos? ¿qué clase de complejo de inferioridad es este que se refleja en base a subversión en las comunidades campesinas especialmente las vinculadas a la minería y además a una subversión que desdeña toda posibilidad de que el progreso minero por lo menos en el país se realice y con el progreso minero paralelamente van muchos otros progresos que tendrán que ser postergados en nombre de la ignominia de la gente que está haciendo esta clase de cosas hay un agravante de ingeniero que quiera que también lo toque hay estudios internacionales no vamos a decir que domésticos especulaciones donde podría haber fuga multimillonaria de capitales que sería realmente pues la hecatombe económica del Perú ¿escuchaba eso? sí, sí, sí he escuchado eso he escuchado eso cuando una cosa de esas sucede va por el gran comparar a alguien que tomaba decisiones para llevar al país adelante uno que tomaba decisiones para impedir que al país lo destrocen los terroristas uno que tomaba decisiones para realizar el desarrollo económico del país frente a otro que no hace nada y que pretende premios tanto que el otro es un prisionero a mí me parece que hay algo que no es congruente para la historia de este país que está ocurriendo en nuestras narices sin que tengamos opción de reaccionar para eso de la intervención y de la el manejo que sigue teniendo a nombre de las comunidades nosotros todo el mundo está confundido que las comunidades hay que dialogar hay que negociar hay que transigir ante cuando acá hay otra prueba que dice denuncia a un medio de comunicación que tras ahora todo lo que es en la selva de lotes el que ha originado toda esta reírta y matanza en bagua hay de ser está tras eso creo que te va a hacer el número un poquito pero de la concesión pero es cierto esa es historia reciente es historia de ahorita como podemos confundirnos tanto como podemos no darte cuenta que el señor Pizango se ha hecho un millonario en base a una actitud no solo delincuencial sino criminal y la secuela que queda de lo que él organizó está considerada ahora ojalá que sea el fruto del milagro de la reconversión de la opinión y del manejo de esa comunidad y que actualmente haya gente que en realidad merece tener esa clase de consideraciones entonces me las explicaría y las respetaría pero si el formato Pizango continuó entonces no los quiero ver para nada en sitios de mando está denunciado por un medio de comunicación que continúa y van a continuar mientras definitivamente no se haga pues algo eficaz legal el estado tiene que interceder a todos esa es la solución no es las comunidades sino que hay una colonización mental económica y todo de las comunidades por las ONG eso está claro y tiene que darse cuenta El Centro de Información de Sauter Perú presenta El proceso de exiliación no genera lluvia ácida Es totalmente falso que el proceso de exiliación a ser utilizado en el proyecto Tía María genere lluvia ácida La solución de agua con ácido sulfúrico se aplica mediante un sistema de goteo sobre el mineral apilado La temperatura del ambiente no permite la evaporación del ácido porque el ácido sulfúrico se evapora a más de 200 grados centígrados Tía María Minería responsable con el medio ambiente Ya volvemos con más desde el Centro de Información de Sauter Perú Enseguida presentamos una interesante entrevista que el doctor Oscar Frías Martinelli le hace al congresista ingeniero metalurgista Néstor Balqui del Partido Político Fuerza Popular Néstor Balqui ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Oscar Frías? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bonito? Aquí en el Congreso de la República trabajando para el desarrollo de PASCO y el Perú Y un collar lleno de comisiones Exactamente Presupuesto Economía y energía de minas Además estamos como accesitarios en transportes en vivienda estamos también en inclusión social y varias comisiones más Y también ha estado en la Comisión de Pueblos Andinos Bastante tiempo ha sido presidente He sido presidente de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos En el periodo 2013-2014 hemos viajado por diferentes regiones del Perú para conocer por la idiosincrasia de nuestros pueblos amazónicos En la región PASCO la cual yo represento tenemos el distrito de Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución donde tenemos más de 147 comunidades asciánicas y más de 40 comunidades llanes que realmente el Estado peruano hasta el momento se ha olvidado de todos ellos ¿Y para que haya una confusión de color? ¿Eres del color? Yo soy de Fuerza Popular y venimos trabajando de la mano con nuestras comunidades campesinas, nativas con el pueblo de PASCO y el Perú entero ¿Has celebrado el cumpleaños de Keiko también? Claro Hemos celebrado el cumpleaños de la señora Keiko Fujimori sus 40 años con una bicicleteada en la región Piura ella pues ha cumplido con la meta y quien les habla también ha cumplido la meta pero en camioneta Camioneta Y entonces ahora con un nuevo congreso en el cual el partido que tú en el que tú militas ha puesto la cuota el poder el poder la cuota de los votos Bueno nosotros somos 36 congresistas de la República y esta vez hemos ganado la elección de la mesa directiva y ha sido por una elección de 15 votos bastante amplio ¿no? Habían muchas apuestas que pensaban que iba a ser de 4 o 5 diferencias de congresistas pero se ha dado la sorpresa fueron por 15 que hemos ganado o sea hemos ganado por goleada En el último año del congreso en el último año del gobierno un montón de puntos están sin resolver tú también tienes una agenda personal que quieres impulsar algunos puntos y esperar seguramente que al cambio del gobierno el impulso sea diferente Nosotros nos hemos sentado con el presidente del congreso de la república como representantes de la región pasco y también representantes de la comisión de energía y minas de presupuesto y economía donde se tiene que priorizar puntos muy importantes como es el sector minero cuando en el año 2012 en el congreso de la república se le ha otorgado las facultades al gobierno para poder legislar en tema de minería absolutamente en estos 3 años de trabajo no hicieron absolutamente nada si tú das una mirada a la región de madre de dios ¿cuántos mineros formalizamos cero además ha incrementado la ilegalidad ocho ha incrementado la trata de personas el tráfico de combustible se vende a diesta y sin esta sin tener el control del estado peruano los funcionarios públicos han encontrado una nueva forma de extorsionar ¿por qué ha pasado esto? porque al señor Daniel Uresti en ese entonces el alto comisionado de la PCM le encargaron para ver el tema de la formalización minera y este señor no conoce absolutamente la formalización minera él tenía que estar trabajando en el ministerio del interior y desde ese punto él ha valorado la negociación minera en el Perú porque siempre daba su punto de vista que la minería hace daño en Madre de Dios pero la gente campesina la gente del campo decían efectivamente que la minería no se ha dañado en todo el Perú y el señor Ollantumala después de haber juramentado el 28 de julio al día siguiente tenía que chapar su avión y viajar a Cajamarca y arreglar el problema para sentarse con su amigo Jorge y luego con su amigo Goyo Sán primero solucionar su frase infeliz agua sí oro no si solucionaba ese problema ahorita no teníamos inconvenientes con Conga porque se ha perdido una buena inversión por más de 4 mil millones todo Conga Diamería y Berkric y todo entonces y luego nombra a personas irresponsables que no conocen nada del sector es ahí que regresamos en el señor Urresti que lamentablemente ha cometido abuso en la región de Madre de Dios ha dinamitado muchas maquinarias ha dinamitado a muchas camionetas que nada tienen que ver con el sector minero en Madre de Dios el congresista Víctor Vitocho Víctor Andrés García Belagunde ha publicado un libro que ha titulado El expediente Prado y en este libro da muchos detalles de cómo el presidente Prado actúa en medio de la guerra con Chile huye y después regresa hay un montón de detalles que son sorprendentes una vez que la investigación se hace tal vez los historiadores tienen un motivo ahora para investigar qué cosa pasó con Urresti y con Obiantumala y por qué tomaron acciones tan incomprensibles tan tontas tan desencajadas tal vez hay otros intereses ahora se entiende que el presidente Prado en ese momento hizo muchas cosas negativas porque era un gran inversionista en Chile entonces cómo podía ser enemigo de Chile si era el principal inversionista de Chile y así sucesivamente quizás nos falta una pieza para descifrar el acertijo efectivamente Oscar él ha viajado por todas partes del Perú con su tema de inclusión social el gas a 12 soles un hospital en cada provincia en el tema de inclusión social en el tiempo como tú lo has mencionado se convirtió en confusión social en confusión social porque en estos momentos ya no tiene dirección de nuestro país el tema de Madre de Dios se tenía que haber solucionado en el gobierno del señor Royan Tumala porque él prometió al pueblo de Madre de Dios para trabajar en la minería artesanal darle su apoyo para su formalización pero qué cosa hizo el señor Royan Tumala le ha dado la espalda al pueblo es por eso que empezaron con 47 congresistas de la república y ahora solo cuentan con 31 y tengo entendido que en los días se van a ir cuatro más el twitter dice cada minuto cómo van saliendo y lamentablemente al lado también ha tenido a una mujer que siempre ha estado dándole la espalda al pueblo él está con otro tipo de poder y así no se puede gobernar porque el pueblo peruano ha elegido al señor Royan Tumala y no ha elegido al Combo el Combo es lo que le hizo mucho daño nosotros por eso desde la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos cuando yo era presidente hemos trabajado muchos temas para apoyar a los hermanos mineros hoy en día tenemos un universo de más se vienen nuevas épocas pero hablemos de una cosa que te compete muy cercanamente el complejo metalúrgico de la Oroya y toda la dinámica que ha terminado en la muerte lamentable de un transeúnte y 52 heridos de los cuales casi 4 o 6 son heridos de bala directa en un momento en que no debería ser usada la bala etcétera hay toda la historia que ya conocemos ¿qué cosa va a pasar en las próximas horas? en los próximos días ¿qué podemos hacer? aquí el único responsable con lo que ha sucedido con la muerte en la Oroya es el señor Ollanto Humala y sus ministros sobre todo la ministra de Energía y Minas que no ha sabido sentarse con los mineros con los empresarios para poder solucionar este conflicto social porque este conflicto social desde que nosotros hemos llegado al Congreso de la República se viene discutiendo se ha discutido en la Comisión de Energía y Minas y luego en una votación por mayoría donde el gobierno nos ha ganado dieron para dar ceder pase a Energía y Minas donde estaba como ministro el señor Merino que lamentablemente también no pudo hacer nada porque alguien desde Palacio de Gobierno le estaban digitando su trabajo y el señor prácticamente era una mesa de parte o sea no tuvieron la capacidad nosotros ahora en esta última etapa del periodo 2015 2016 el primer día que se inicia la Comisión de Energía y Minas vamos a plantear para que regrese el tema de la Doran de la Oroya al Congreso de la República y aquí en el Poder Legislativo se tiene que discutir para dar una solución inclusive un cambio de estándar y todo que tenga un marco legal que tenga todo el tema completo exacto pero para eso se tiene que establecer diferentes mesas de trabajo para que gane el pueblo y gane las personas que están actuando en estos momentos ahora ciertamente hay bueno investigar esas comisiones y ahora el caso de la Vallate y todo lo demás pero el caso de la Doran afecta a 2 millones de personas fácilmente fácilmente 2 millones de personas en la zona centro es el pulmón podría ser el pulmón real del crecimiento económico del centro efectivamente lo que pasa la ministra de energía y minas no tiene esa visión o no conoce el sector minero por eso no le estaba dando mucha importancia es que solamente hay regatas de Chosica más allá no hay es Oscar y hay un momento Oscar Frías que el Congreso de la República tiene que tomar cartas en el asunto ya el día de ayer se ha dado lectura de quienes van a conformar la comisión y tenemos a un presidente del Cusco de Guillabamba el colega Hernán de la Torre él va a ser el presidente de la comisión de energía y minas y él sí entiende el problema del Perú profundo espero realizar un buen trabajo con el amigo congresista y de todas maneras dar una mirada a la Oroya tú eres un congresista que además eres minero trabajas en minería trabajas en minería tus experiencias son muy ricas en el tema de relacionamiento social y tienes compañía en minería te interesa el sector todos los mineros están confiando en que tú hagas el trabajo no solamente los pueblos del Perú sino los mineros los profesionales los ingenieros los empresarios porque esto es una tú sabes que es una armonía una sinfonía de voces que tiene que funcionar más o menos al unísono no puede decir yo solamente para los pueblos yo solamente para los obreros yo solamente para los empresarios porque así no funciona ¿qué cosa esperamos de Néstor Valky Matos antes de Navidad? es que yo como ingeniero metalurgista entiendo el problema minero sé que la minería es la columna del federal del desarrollo económico en el Perú y en el mundo y de eso se tienen que dar cuenta las autoridades nosotros como fuerza popular y también con nuestra actuación en la Comisión de Energía y Minas tenemos que tender puentes con las diferentes agrupaciones políticas para poder realizar diferentes mesas de trabajo y solucionar los diferentes conflictos sociales que se pueden venir las próximas semanas ya estamos escuchando por ahí que en Madre de Dios hay una marcha por otro lado en Loreto por otro lado Cerro de Pascua entonces para que no existe ese tipo de conflictos sociales nosotros el Congreso tenemos que tomar al toro por las astas para con la mesa de trabajo que se va a realizar no aquí sentado en el Congreso sino tenemos que viajar a las diferentes regiones como nosotros lo hemos venido haciendo al toro por los cachos exactamente y aquí todos tienen que intervenir para el desarrollo económico los empresarios los congresistas el pueblo todo el mundo tiene que intervenir y nadie tiene que hacerse el costado efectivamente nos tenemos que dar cuenta que la minería es la base fundamental del desarrollo económico y el resto prácticamente son aprovechan el impulso algunos ingredientes aprovechan el impulso para que claro y también sentarnos inclusive con las ONGs ellos tienen que entender el problema el Perú es netamente minero hasta el momento no se ha explotado ni siquiera el 5% de la riqueza que tenemos en todo el territorio patrio pero para esto necesitamos que nuestro presidente del congreso que el presidente de la comisión energía tiene que tender puentes y hacer un trabajo en equipo bueno ojalá que tenga como ministro de energía las pilas para hacerlo y como ministro de minas tenga la exploración necesaria para entender la complejidad del sector y con la ayuda tuya y con la ayuda un poquito a los otros partidos hay que meterle un poquito a caminar en palo para que camine porque la cosa no es abandonarse porque eso algunos de San Iago en el abandono y esperar que en julio el próximo año cambie el gobierno pero todavía falta un largo año que puede haber mucho problema Oscar las mesas de trabajo que vamos a realizar en el congreso también te vamos a invitar a ti porque tú eres un experto en temas mineros para que puedas contribuir con un granito de arena para el desarrollo de nuestra patria va a ser muy importante lo que tú puedes contribuir aquí en el congreso de la república como técnico y como experto y espero pues que los congresistas de la república puedan llevarse una experiencia de parte tuya en el sector minero muchas gracias por las palabras y espero seguir conversando contigo muchas gracias muchas gracias a ustedes a continuación presentamos el informe sobre la inauguración de la nueva sede denominada Isaac Ríos Quinteros del centro tecnológico minero CETEMIN veamos damas y caballeros amigos todos vamos a dar inicio a la ceremonia de inauguración de esta nueva sede del centro tecnológico minero CETEMIN que lleva el nombre de nuestro uno de nuestros fundadores el ingeniero Isaac Ríos Quinteros un obrero pulmones de acero trabajo por soy minero carajo yo soy un obrero pulmones de acero trabajo por soy minero carajo y quiero a mi tierra que me dio la vida mas yo le agradezco como buen minero y quiero a mi tierra que me dio la vida mas yo le agradezco listo porque mirando uno dos tres no sale no sale es que cabezón exacto ¡Bien! 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 vamos a dar inicio a la ceremonia de inauguración de esta nueva sede del centro tecnológico minero CETEMIN que lleva el nombre de nuestro uno de nuestros fundadores el ingeniero Isaac Ríos Quinteros nacimos el 26 de julio de 1900 de 2003 para ser precisos somos una institución sin fines de lucro creada con mucho entusiasmo por un grupo de soñadores con la visión de convertirnos en la escuela técnica del país la experiencia de enseñanza la pedagogía y la tecnología traída desde experiencias exitosas en otras partes del mundo están plasmadas en estas instalaciones ya finalizando esta ceremonia antes de invitarlos a un almuerzo vamos a proceder primero a la develación de la placa recordatoria y luego a escuchar las palabras del ingeniero Isaac Ríos Quintero uno dos dos y medio tres me muy bien lo han dicho en Setemín comenzamos con un local alquilado en el kilómetro 49 gracias a la gestión de Raúl que era director de ferrovías y gracias a su entusiasmo que nos apoyó nos alentó hizo que nosotros hiciéramos el resto un local totalmente improvisado adecuado a propósito hicimos de oficinas hicimos aulas hicimos talleres hicimos laboratorios sin ninguna preparación académica felizmente que el sistema educativo que el grupo de Seyep de Noranda cuyo representante se encuentra con nosotros el señor Estefan Laurec nos enseñó desde la mata o sea en el mismo Quebec como es la educación por competencias algo que recién en nuestro país se avizoraba o se aprendía por lo menos que había esa forma de enseñanza lo que hicimos fue aprender allá venir al Perú adecuarlo y aplicar en nuestro país fuimos los primeros en este sistema educativo le agregamos a las competencias la educación por inmersión el que viene a Setemín no viene a trabajar y estudiar sino solamente a estudiar para lo cual tiene que internarse para dormir en Setemín alimentarse en Setemín recibir sus clases hacer sus prácticas y todo lo demás en Setemín de lunes a viernes agradezco a mis hermanos que todos están en pleno los que están en el extranjero probablemente me tienen en su mente agradezco a ustedes de haberme dado la oportunidad de trabajar para la juventud esa juventud que necesita siempre un mejor futuro muchas gracias amigos en seguida vamos a presentar un informe sobre la conferencia de prensa que convocó la comisión organizadora del décimo primer congreso nacional de minería presidida por el ingeniero Miguel Ángel Zúñiga lanzando el precongreso que se va a llevar a cabo en ICA el 28 de agosto del presente año el evento se denominará formalización normatividad medio ambiente en la minería esto se va a llevar a cabo en el colegio de ingenieros de ICA veamos muy buenos días damas y caballeros como gerente del decimomimer congreso de minería nacional de minería llevado a cabo el próximo año en Piura soy el ingeniero Juan Betamoso y les voy la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en la cual vamos a estar dando una serie de información sobre aspectos exaltantes de esta conferencia voy a presentar al ingeniero Miguel Ángel Zúñiga el ingeniero Miguel Ángel Zúñiga es egresado de la UNI es máster de INESAM con especialidad en los proyectos de inversión es empresario de dinero y consultor nacional e internacional y director de la compañía gerente de la compañía minera Potosí en donde voy a tratar de explicar las razones con las cuales el ingeniero de Minas hace más de 20 años decidimos salir adelante y realizar el congreso nacional de minería la razón nuestra es que siempre la ingeniería es un punto importante que debe ser resaltado no solamente dentro de nuestro ámbito de mineros manteniendo dentro de la sociedad con ese motivo el colegio de ingeniería del Perú el capítulo de Minas viene organizando 10 congresos nacionales y en esta oportunidad me toca a mí presidir el decimoprimer congreso nacional de minería que hemos decidido hacer en otras oportunidades se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo en Guaraz en Ica en Cerro de Pasco en Cajamarca y por diversas circunstancias nuestra finalidad es salir a provincias y estar desde la luz donde realmente la minería existe Piura es una ciudad que si bien es cierto es agrícola también en vinera y muy cerca de Piura existen los hidropaturos y existe realmente un interés de su desarrollo de la pequeña minería artesanal y tenemos también grandes empresas mineras como la de Mayora cerca de Piura está Ecuador que tiene mucho interés también en participar con nosotros así como lo es Colombia pero ¿qué sucede? el Congreso nuestro nace como una respuesta a la indiferencia del Estado y a la sociedad civil sobre la actividad minera en el país la percepción que se tiene de la minería es de que la minería es de los ricos la minería viene para sacar mineral y llevárselo la minería llega con la finalidad de contaminar la minería es ilegal pero no se difunde y se dice lo importante que es para el país y el nivel tecnológico que existe no divulgáis nos preocupa porque solamente se busca lo que es noticia y cuando se busca lo que es noticia muchas veces se busca solamente las cosas que son negativas pero nadie habla del alto nivel tecnológico nadie habla respecto a los grandes aportes que hacen muchas empresas en los roles sociales somos conscientes de que ha habido un pasivo mental y que existe porque no existía una normatividad y esos pasivos ambientales no solamente se sacaron ese nivel ideal los conceptos de medio ambiente vienen siendo de los últimos 15 años para adelante pero adiós gracias nuestro querido Perú es muy rico y minerales somos bendecidos por eso imagínense existen cerca de 60 mil documentos de formalización y hoy en día se calcula que hay más de 20 mil pequeños vineros que quieren trabajar artesanales formales informales ilegales etc pero la minería ilegal es un poco difícil hacer cosas se le capacita y logra que trabajen de una manera amigable como el medio ambiente se solucionó más de la mitad del problema y se les abrió las puertas para que puedan apelar a lo que se llama el comercio justo de todo que les da hasta 15% de premio sobre el precio por proceder de operaciones amigables con el medio ambiente comentábamos antes de esta reunión de que la solución no va por la represión que hay que darle mayores facilidades a esta gente para que se pueda formalizar el ingeniero Walter Casquino acá presente también tiene propuestas muy interesantes como el tema de ayudarlos a que ubica reservas a través por ejemplo del INGEMET y de esa manera puedan acceder a financiamientos siendo ya formales entonces es una óptica totalmente diferente y yo creo que todo eso va a salir a la luz en este precongreso a continuación nuestro bloque acostumbrado rumbo a Perumín 2015 en Arequipa vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Tenemos una severísima preocupación y una discusión y un análisis permanente de cómo vamos a poder enfrentar la situación mundial y la situación local respecto concretamente a la explotación minera, a los emprendimientos mineros. Bienvenidos, señores. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señor. Primero le pido a don Antonio de San Maniego que nos cuente un poco cuáles han sido, en líneas generales, los resultados, los impactos que han tenido estas convenciones mineras. Bueno, como ya usted lo comentó. Es una larga tradición. Sí, tiene una larga tradición. Vamos a la versión 32 y una cosa importante también es que vamos casi 20 años en Arequipa, llevándolo en la misma ciudad. Y, claro, el impacto ha sido muy importante desde distintos ámbulos. Desde el punto de vista técnico es una oportunidad donde las personas, los ingenieros de la mina bajan a refrescarse conocimientos con, digamos, expertos que tenemos de todo el mundo. Y la otra parte importante es que ha tenido una parte empresarial donde también los empresarios, los presidentes de las grandes compañías vienen a un poco a explicarnos cuáles son sus nuevos proyectos. También tenemos un componente político. La última versión asistieron, si no me equivoco, como nueve ministros estuvieron presentes. El presidente mismo estuvo presente en la versión. Entonces, se tratan muchos temas, digamos, de actualidad respecto a nuestro sector. Sí, sin duda. Digamos, es un poco la fiesta de la minería para el Perú y también para... Y en la que se observa, pues, cómo anda el panorama, ¿no es cierto?, en generales, para recobrar un poco de confianza y de esperanza. Ingeniero Roca Benavides, bienvenido. Muchas gracias, Roca. Cuéntenos un poco cómo observa usted el panorama minero, que está verdaderamente complicando las respuestas que va teniendo el gobierno. Tanto lo de Congra como de Tía María, pues, han resultado, aparte de otros problemas y, en general, de varios proyectos que se han detenido, nos presentan un panorama complicado. Y no tengo la impresión que el gobierno esté acertando en las cosas tal como se están presentando. Creo que es importante mencionar que, precisamente, cuando hay problemas, las conferencias empresariales y técnicas como la de Perú Min tienen especial relevancia. Esta es la conferencia minera más grande del mundo. La gente puede no percibir qué tan importante es el Perú en el contexto mundial de la minería. Y, por supuesto, que tenemos problemas, pero tenemos problemas no solamente en el Perú, también en otras partes del mundo. Por eso es que discutir los temas y enfrentarlos es un momento propicio. Y hacerlo en Arequipa. Mucha gente nos dijo que, quién sabe, no era el lugar adecuado. Yo creo que, precisamente, hemos hecho lo que debe hacerse. En el sitio de los problemas, enfrentar los problemas, discutirlos, y con un lema que tiene especial relevancia. Educación y trabajo. Y educación porque nosotros creemos que el problema de largo plazo en el Perú es la educación y que los sectores productivos tenemos que estar comprometidos con esos sectores. Mejorar el nivel de educación. La Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuyo decano es el Magíster Alberto Landauro Abanto, convoca a su examen de admisión al Centro de Formación Técnica Minera, este domingo 23 de agosto del año en curso. Las especialidades que ofrece son tecnologías de procesamiento de minerales, mantenimiento de equipo pesado, seguridad, ambiente y salud, y explotación de minas. Informes a su página web www.cftm.uni.edu.pe o a su telefax 381-3830. Su director, el Magíster Arturo Lobato Flores, agradece su preferencia. La sociedad, veamos este pequeño informe que hemos preparado sobre la premiación que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, presidida por el señor Carlos Galvez Pinillos, ha hecho sobre la innovación tecnológica a universidades y empresas del sector minero energético. Con una nutrida asistencia y interesantes ponencias y acompañada de una feria científica tecnológica, se llevó a cabo también un foro sobre este interesante tema innovador científico y tecnológico. Veamos. ¡Gracias! La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía desea reconocer el esfuerzo valioso aporte de la investidora Mónica Abarca Abarca, quien ha desarrollado destacados proyectos de robótica aplicada al monitoreo y cuidado del medio ambiente, entre los cuales destaca el vehículo aéreo no circulado con sistema de medición de calidad de aire y radiaciones ionizantes, y el vehículo submarino sensualizado, pegado remotamente para el monitoreo de recursos hídricos. ¡Gracias! 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 en última categoría, categoría académico innovador. Segundo puesto, Universidad Nacional de Ingeniería, por el trabajo de implementación de un sistema hídrico eólico térmico a gas natural para disminuir el consumo de gas combustible en el suministro eléctrico del yacimiento petrolero de los bebés de salario. Universidad Nacional de Ingeniería, por el trabajo, mejora sus procesos de gestión de los bebés de salario de los bebés de salario, una constitución al futuro del yacimiento petrolero. Perú Min, el evento minero más importante del mundo. Perú Min, espacio de encuentro, consenso y diálogo entre peruanos. Arequipa, del 21 al 25 de septiembre. Inscríbete en... A continuación, nuestro bloque acostumbrado, sin minería no hay vida. Ver para creer. Imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes. Un enfermero sin ambulancia. Un científico sin computadora. Un casamiento sin anillos. Una silla de ruedas sin ruedas. Un alumno sin anteojos. Una fábrica sin electricidad. Porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Realmente ha sido muy variado y muy nutrida la información que le hemos brindado. Ingeniero, ingeniero sus comentarios finales. Yo estoy en lo mismo de siempre. Como peruano, peruano total, como una persona que en la totalidad de su mística personal sueña pretende que pretende que se realice el progreso saludable en nuestro país y que deje de seguir perdiendo oportunidades de reclamo, que de alguna manera tengamos un gobierno apto en la próxima oportunidad, el próximo año. Ojalá Dios ilumine al pueblo peruano. Así hemos llegado pues al fin de este programa Minería y Energía en Acción. Siempre con la veracidad y siempre con el conocimiento de todo lo que aquí se emite. Realmente nosotros tenemos mucha responsabilidad y no estamos dependiendo de ninguna corriente ni económica, ni política, ni nada. Solamente como dijo el ingeniero Celso Sotomarino, nuestro interés es el Perú y su población. Hasta el próximo programa. Gracias.